Una semana más el espacio Cuatro Culturas tiene la cita con todos ustedes. A continuación desarrollamos un monográfico acerca de la Semana Santa de Ceuta. A continuación el vicario de la diócesis de Ceuta nos hace una glosa genérica acerca de la Semana Santa con todos los aspectos fundamentales que tenemos que destacar. El vicario de la diócesis de Ceuta, Juan José Mateos, analiza para la televisión pública en este tiempo de cuaresma nuestra Semana Santa. En principio nos hace una reflexión general sobre el significado de la Semana de Pasión. La Semana Santa es la semana mayor para los cristianos porque cada año celebramos la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Y tiene manifestaciones, podemos decir, litúrgicas, celebraciones litúrgicas, manifestaciones más populares, de procesiones, actos piadosos... ...que abarcan un amplio abanico de manifestaciones religiosas en la Semana Santa, dependiendo también de cada lugar de España, dependiendo de cada pueblo. Bueno, hay pueblos que tienen tradiciones de viacrucis vivientes, de representaciones en vivo de la pasión, por ejemplo, o que digo yo, pensando ahora mismo, los empalados de la Vera, que se atan con una cuerda a un palo y van caminando con ese palo por las calles de la ciudad, como una especie de procesión. Pero, bueno, en otros sitios... Y nosotros tenemos, aquí en Ceuta, pues tenemos las procesiones de Semana Santa, independientemente de las celebraciones litúrgicas que hay en estos días de Semana Santa, donde conmemoramos los momentos más importantes del final de la vida de Jesús, que es la última cena, que es el tema de la pasión, cuando a él lo crucifican, el Camino de la Vía Cruz y la Pasión, y luego la Vigilia Pascual, donde celebramos la resurrección de Cristo. O sea que la Semana Santa es la semana más importante para los cristianos. Aludiendo a la Semana Santa, Ceutí reconoce que los dos hechos más peculiares, por la cantidad de personas que concitan a su alrededor, son el encuentro en la puerta del ayuntamiento y el seguimiento multitudinario que se hace al traslado del Medina-Teli desde la barriada del Príncipe a su casa de hermandad. Yo creo que sí, o sea, como dos elementos que congrega mayor parte de gente, como dos momentos así como que congrega una gran cantidad de público, son esos dos que tú has dicho, ¿no? La bajada del Medina-Teli desde el Príncipe a la casa de hermandad, y luego el Marte Santo, el encuentro aquí en la Plaza de África, junto a la sede del ayuntamiento. Creo que son dos momentos muy bonitos, además de una gran plasticidad, de una gran belleza estética, que eso llega a mucha gente. Y que hay gente que, sobre todo en el tema del encuentro, cuando lo han visto se han quedado sorprendidos, porque no se esperaban que en Ceuta hubiera eso. Redundando en estas cuestiones, Juan José Mateo reconoce las peculiaridades que representan estas muestras religiosas en la calle. O sea, que la gente piensa, digo, la gente la prensa, a veces cuando yo he ido a alguna reunión de vicarios, o he estado en alguna reunión en Madrid, que alguno o algún sitio me preguntan, bueno, pero en Ceuta sois pocos cristianos, ¿no? Allí poca gente. Digo, no, bueno, hay musulmanes, pero que aquí hay una ciudad, hay muchos cristianos también. Y claro, pues cuando ven esa cantidad de gente que va acompañando al Medina Celi, bajando del Príncipe, la gente se queda sorprendida, diciendo, pero bueno, ¿de dónde sale tanta gente, no? ¿Cómo estoy diciendo, si en Ceuta no hay cristianos? Los pasos en Semana Santa son todo un desfile de obras de arte, que atraen a un público fervoroso, y también a otro que se siente impactado por la belleza de las imágenes y lo que representan. En una procesión se conjugan varios elementos. El primero y principal, la fe, la fe de aquellas personas que preparan los pasos, que sacan las imágenes de los titulares de la hermandad, pero también está el elemento estético y artístico, y el elemento cultural. El adorno de los pasos, el exorno, la misma construcción de los pasos, pues es algo muy bonito. Y la decoración, todo eso. Entonces hay gente que a lo mejor va simplemente por el aspecto estético, por el aspecto de la belleza, para contemplar. Pero es que la belleza también es un camino que nos lleva a Dios. Y el contemplar un paso bien arreglado, bien embellecido, o sea, con sus flores, con sus adornos, con sus velas, todo eso es una experiencia estética que nos puede llevar a descubrir a Dios. Y después, como decía yo, está la dimensión fundamental, la dimensión de la fe. La gente que ve, pues es una catequesis plástica, una catequesis que entra por los ojos, que nos está representando diferentes momentos de la pasión de Jesús. O el momento, por ejemplo, de la oración en el huerto, o el de la flagelación, o el de la crucifixión, o el descenso de Jesús de la cruz, o en fin, diferentes momentos de la pasión. Y bueno, pues indudablemente aquí en Ceuta, no todas las tallas tienen la misma categoría artística, pero tienen una categoría artística considerable, buena. Hay unas que tienen mayor categoría, otras que tienen menos, pero bueno, pero que en general son imágenes, todas las que salen en procesión en Semana Santa, que tienen una gran calidad artística y una gran belleza. La tradición de la Semana Santa es transmitida de generación en generación, de padres a hijos, porque al igual que son muchos los que acuden a los desfiles procesionales, familias enteras, también, desde el interior de las hermandades, sucede otro tanto, entre costaleros y nazarenos, o quienes arreglan los pasos o los vestidores de las imágenes. Yo veo que en las hermandades hay gente joven. A lo mejor podría haber más, pues sí, pero que hay gente joven y hay gente que en torno a la Semana Santa, hay mucha gente joven que se mueve en torno a la Semana Santa. Estoy pensando en los cargadores, en todos los chavales que se preocupan del adorno de los pasos, los que salen en el cortejo procesional, que no solamente son mayores, hay mucha gente joven. Y hay cofradías que tienen más joven, otras que tienen menos, pero que en general, en torno a las cofradías, suele haber siempre algún grupo joven y suele moverse un grupo de jóvenes considerable. El patrimonio histórico artístico de las iglesias, esa herencia de siglos de interés público, ha sido en numerosas ocasiones cuestionada por no pagar el impuesto de bienes inmuebles, el IBI, como otros de diferentes religiones. Obviamente, la labor social que desarrolla la Iglesia Católica es valorada por el vicario. Es verdad que la Iglesia española, la Iglesia Católica en España, hay un gran patrimonio histórico artístico. ¿Cuántos? Pues usted se va a cualquier pueblo en la geografía española, en cualquier parte, normalmente el principal monumento de la ciudad o del pueblo suele ser la parroquia, o el templo, o la iglesia, o la catedral. Y podríamos decir, porque es la herencia de siglos, de historia. Y entonces, la Iglesia ha conservado ese templo o ese bien patrimonial que es propiedad de la Iglesia, pero que está al servicio de todos. Porque un templo normalmente tiene su usuario de apertura y si tú respetas el templo nadie te va a echar. Tú puedes entrar, aunque tú no seas creyente, puedes entrar y visitar ese templo. Y además encontrártelo en buenas condiciones. Es decir, que está limpio, que está acogedor, que no es aquello un almacén, sino que está... Y tú vas y puedes verlo, puedes disfrutar también del templo, respetando siempre lo que es. Entonces, ese patrimonio lo hemos... Es un patrimonio de la Iglesia de España, pero que es un poco un patrimonio también de los españoles. Hay muchísimos templos que son bien de interés cultural, que son patrimonio nacional. Y entonces, bueno, pues... Es verdad que los templos no pagan IBI. O sea, ¿cómo se llama? El impuesto de bienes inmuebles. Pero es que hay otras... Una universidad, un colegio, la sede de un partido político, la sede de una asociación deportiva, no paga IBI tampoco. O sea, las sedes de las ONGs no pagan IBI, porque tienen una dimensión de utilidad pública, o son bienes que tienen interés público. Entonces, esos están exentos de IBI. O sea, que la Iglesia no es ninguna... O una mezquita, por ejemplo, tampoco paga IBI. O un templo hindú, tampoco paga IBI. O un templo de otra religión, tampoco paga IBI. Porque son bienes de interés público. Las iglesias, en determinados momentos críticos, han servido como lugar de refugio en catástrofes, guerras o situaciones de desamparo, que han requerido, en un primer momento, de esa labor humanitaria de acogida. Un asunto que también nos valora el vicario de Ceuta. Y no solamente en el pasado, sino también hoy en el presente. Estoy pensando ahora mismo en catástrofes que han ocurrido en países cercanos a nosotros. La gente se ha quedado sin casa, y en un momento de emergencia se han refugiado en el templo, en la Iglesia, porque era el edificio más sólido. Y eso ha pasado, y sigue pasando hoy. Una inundación, un terremoto, una catástrofe, se quedan sin nada, y la gente, pues, con una emergencia, después ya cada uno se va volviendo a su casa, pero me refiero que eso sigue siendo, y después la labor humanitaria que hace la Iglesia, a través de Cáritas, a través de Manos Unidas, a través de tantas organizaciones de la Iglesia, pues yo creo que nadie la pone en duda. Y eso es la Iglesia, no es algo aparte, porque Cáritas no es una asociación que no sabemos dónde ha salido. No, no, Cáritas es la Iglesia católica, y es, podemos decir, es la caridad organizada por la Iglesia. Y porque siempre, el presidente de Cáritas, en una diócesis, es el obispo, y en cada parroquia es el párroco, el responsable de la Cáritas parroquial, como último responsable, porque tiene una serie de voluntarios que colaboran y tal, pero que no es algo aparte de, sino que es la Iglesia misma. Como final, un mensaje a la comunidad cristiana y a quienes no pertenezcan a ella en este momento previo a la Semana Santa Ceutí. Bueno, pues yo invito a todos los ceutíes y a todos los católicos y a incluso a aquellos que quieran, que estos días de Semana Santa, que ya se aproximan, pues que los vivamos pensando en a quién estamos celebrando, que es a Jesucristo. Jesucristo que vino, que pasó por el mundo haciendo el bien, que vino a traernos un mensaje de amor, de perdón, de convivencia, de fraternidad, vino a enseñarnos, a amarnos los unos a los otros, y que no lo predicó solamente de palabra, sino que lo predicó con su vida y con su muerte, porque él muere, lo crucifica, y estando en la cruz, dice, Padre, perdónales, porque no sabes lo que hace. O sea que él nos invita a perdonar, pero nos invita a perdonar no solamente de palabra, sino lo hace con sus gestos. O él nos invita a amar y a acoger y él ama y acoge a los que se encuentran por el camino. Y a vivir estos días de Semana Santa como esos momentos centrales de la vida de Jesús, donde él entrega su vida por nosotros. Nos amó hasta el extremo, hasta dar su vida por nosotros. Y como él entregó su vida, Dios lo resucitó de entre los muertos y vive para siempre junto al Padre. La presidenta del Consejo de Hermandades y Cofradía nos habla de las novedades que presenta nuestra Semana Santa y de aspectos generales a destacar. Pide la mayor participación de ciudadanos en la calle para el seguimiento de los cortejos. La presidenta del Consejo de Hermandades y Cofradías Encarnación Mercado Pérez que viene ostentando el cargo desde septiembre de 2015 nos hace un análisis de nuestra Semana Santa en esta cuaresma que como preludio a la semana de pasión para la cristiandad cuando están en marcha ya todos los preparativos de cara a esta arraigada tradición que inunda las calles de Ceuta con una muestra de imaginería con obras de arte en el literario de todas las Cofradías nos habla acerca de esta cuestión. Pues se presenta, yo creo que bien casi siempre cuando se hace esa pregunta se refiere uno a los costaleros no sé por qué, pero bueno de costaleros a día de hoy estamos bien y nazarenos cada vez los cortejos van aumentando esperemos que este año aumenten también. Quisimos conocer en primer lugar cómo se presenta nuestra Semana Santa que este año en el folleto editado por el Consejo figura el Cristo de la Humildad y Paciencia popularmente conocido como el Cristo de las Penas que sale el Jueves Santo de la Iglesia de San Francisco. En cuanto a las novedades que se presentan este año Encarnación Mercado nos habla de una de ellas que corresponde al sin pecado de la Hermandad del Nazareno. La novedad que me viene ahora al pensamiento es el sin pecado de la Hermandad del Nazareno que lo estrena este año y más estrenos la verdad es que no si hay son pequeñitos que no tienen la relevancia de ninguna hermandad lo comunica. Pues durante todo el año se está trabajando de hecho aquí en la sede del Consejo una vez al mes nos reunimos la mesa permanente con todos los hermanos mayores una vez al mes, después cada hermandad tiene sus reuniones también se trabaja durante todo el año en caridad haciendo más hincapié en la campaña de Navidad normalmente se hace más hincapié en la campaña de Navidad ayuda también a los niños cuando empieza el colegio muchas hermandades ayudan desde la mesa del Consejo también trabajamos en caridad y trabajando por supuesto para engrandecer en patrimonio dentro de lo posible y con los pies en el suelo pues el patrimonio cada hermandad va trabajando en eso también. Otro asunto que lleva a las hermandades a renovarse cada año es la restauración de sus imágenes ante los deterioros que pudieran sufrir este año la hermandad del Valle estrena escudos de plata en el paso tanto en su parte delantera como trasera. Bueno, las imágenes no se suelen lo que se suelen hacer es restaurarlas no sufrirlas unas por otras entonces se suelen restaurar cuando están en malas condiciones y después las demás cosas pues se van mejorando por ejemplo otra cosa que me viene a la mente ahora mismo es la hermandad del Valle este año también estrena en el paso el año pasado y el anterior se estrenaron las cartelas este año van los escudos en plata también delante y detrás del paso son pequeñas cositas que no son muy valiosas pero que poco a poco van engrandeciendo el patrimonio de la hermandad y el saber estar en la calle también bueno, el saber estar es de los nazarenos del cortejo en pleno desde Capataces hasta Cruz de Guía En cuanto a la cantera de Costalero referida a la captación de jóvenes para involucrarlos en la actividad de la Semana Santa la propia presidenta del Consejo de Hermandades y Cofradías reconoce que no existe una fórmula mágica si bien recurren a los niños que realizan la catequesis eso es cada hermandad quien trabaja en eso y cada una tiene una forma de trabajar si yo tuviera yo siempre lo digo si yo tuviera la fórmula mágica no me la quedaría para mí la compartiría pero fórmula mágica a día de hoy no hay es trabajar sobre todo desde los niños de catequesis trabajar en ese sentido Quisimos conocer también la opinión de Encarnación Mercado acerca de qué recomendaciones daría a un visitante que quisiera ser orientado sobre los atractivos de nuestra Semana Santa reconociendo los valores de cada hermandad Encarnación Mercado considera que quizás sea el encuentro lo más llamativo para un foráneo que llegue a Ceuta esa espectacular muestra de fervor y sentimiento religioso son realmente llamativos yo le diría que llamativo es toda desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección porque cada día tiene su encanto cada hermandad tiene su encanto cada hermandad tiene un sitio donde es muy acogedor el verla entonces sería isla diciendo desde el Domingo hasta de Ramos hasta el Domingo de Resurrección le entregaría al callejero y sobre el callejero que entregamos que todo el mundo es gratuito lo puede coger pues ahí le explicaría un poquito de cada una lo más llamativo para la gente de fuera es el encuentro de la hermandad de la hermandad del Nazareno eso es llamativo pero en sí todo tiene su encanto también reconoce Encarnación Mercado que el traslado del Medinaceli desde el príncipe a su casa de hermandad es otro de los episodios que llaman la atención de los visitantes que han llegado a comentar cuando ven las fotografías de la multitud de seguimiento que se hace al señor de Ceuta que parece un fotomontaje ya que tan espectacular imagen resulta difícil de imaginar fuera de Ceuta un ejemplo de la convivencia que aquí existe el año pasado hubo una foto muy bonita bueno recuerdo el año pasado siempre se pasa por lo que es la mezquita de Sidenbares creo que es y ahí está lo que es la convivencia que queramos o no vivimos y convivimos cuatro culturas y es así aparte de las cosas que pueda haber pero somos ejemplos para otras ciudades entonces pues sí puede ser que no se lo crean pero así es afortunadamente este año no se habla de que pueda llover durante la Semana Santa un deseo de todos los miembros del cortejo que reconocen lo cambiante del tiempo y su carácter impredecible si bien desean que llegue el sol para quedarse durante esta semana tan importante para todos ellos ojalá que no hablemos de lluvia pero aquí sabéis que el tiempo es impredecible porque últimamente hasta Winguro que es donde más nos basamos las hermandades está fallando entonces en predicciones y lo van cambiando por hora es decir que es impredecible lo que espero es que el sol se quede o por lo menos que la lluvia no aparezca como final quisimos conocer de la presidenta del Consejo de Hermandades y Cofra Díaz un consejo para todos los ciudadanos en este preludio de la Semana Santa escasa dos semanas de su inicio mi mensaje es siempre el mismo que la gente salga a la calle las hermandades damos testimonio de fe pero para dar testimonio necesitamos testigos y los testigos son la gente que está en la calle viéndonos entonces que salgas a la calle que salgamos a la calle ese es mi mensaje el saber estar y que salgamos a la calle pues nuestros desfiles profesionales y una tradición secular en Ceuta pone punto y final al espacio por esta semana volveremos la semana próxima hasta entonces que pasen un buen fin de semana ¡Gracias!